No, no, no más Son muchas cosas las que quiero decir, no más Son tantas cosas las que no quiero ver jamás Pa' que te intentas heroína si no aguantas Pa' que te acostas si después quieres abortar Policías abusando de autoridad ¿Cuál es el ejemplo pa' acercarnos hacia la paz? Sobra corrupción en la política de nación Sobran desplazados huyendo por todo rincón Sacra inocente por combate de oposición A los que caen por equivocación Campesinos masacrados de puro sport Chamaquitos en la calle sin protección Salario mínimo no alcanza ni pa'l arroz No más, no más No quiero más llorar Por ver a mi gente en guerra Por ver tanta crueldad Como se matan unos a otros Y se promueve la maldad No, por favor No quiero más dolores Mi obsesión me de este mundo Cada día mejor Y hoy por hoy Se vive en la avaricia En la perversión En la mentira El engaño El miedo En la confusión En pinta, codicia y malicia En la violación De los derechos humanos Que desilusión es un país Sangriento, violento En autodestrucción Se vive la miseria Y el hambre Y la discriminación Vivimos la injusticia Se vive el rencor Vivimos sometidos a la manipulación Secuestro, narcotráfico Y hasta drogadicción Mujeres que practican La prostitución Basta ya No quiero más dolores Mi obsesión Ver este mundo Cada día mejor Digo no más A esta guerra indiferente No más Milicias en los guerros No más Más masacre Más secuestros No más No más padres abusivos No más Que no maltraten a los niños No más derecha No más izquierda Por la libreta militar No iré a la guerra No más presidente Que combatan guerra Con más guerra No más padratos Garavito Que juegan con los niños A Caprocita y el Lobito No 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 más No 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 más Camionetis Que con señores Oficiales Policías Que maltratan Ultrajan Patean Humillan Y luego Requisan Maltratan Ultrajan Patean Humillan Y luego Requisan No más Besos 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 entre María y Ana Andrés Por favor No consumas A María Juana No más Estoy harto De la televisión Colombiana Novela Sobre novela Dejen en paz A mi hermana Por ustedes Tarda la comida En casa Educación barata Que pasa Ya basta Señor empresario Veo a diario Profesionales Sentados en el parque Viendo pasar el calendario Queriendo hacer algo Digo no más A esta guerra indiferente No más A lo que daña nuestra mente No más No explotas a mi gente Escucho decir que anoche Hubieron varios muertos Galloja y mi garzón Y también mi amigo al muerto Sé que voy a hacer Cuando yo veo a su mente Me dan ganas de matar Y pienso algo diferente Señor oficial No puse de mi simpatía Por eso de ser negro Tu madre está con mi vida Digo no más A la violencia en el gueto No más Yo merezco mi respeto Esta noche Se acostó un niño con hambre No hay fiambre Porque su familia No encontró nada que darle Piensa que piensa La madre potra está en la mesa Mientras que el político corrupto No le interesa Pido la papá de esta guerra Te digo pana ¿Y dónde está toda esa gente Que no reclama Digo no más Que luso somos Al querer cambiar este sistema Con una canción Pero sé que cuando sea escuchada Muchos estarán de acuerdo Con nuestra opinión Esa es la cuestión Pido la papá de esta guerra Te digo pana ¿Y dónde está toda esa gente Que no reclama? Que ya mi gente colombiana Quiere la paz Soy yo ma people Mano arriba Dice no más Mi gente colombiana Quiere la paz Ma people Mano arriba No llora más No llora más No 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 Please No 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 Gracias.